Estamos ansiosos porque el día de hoy vamos a estar en esta madre con esos cuatro Amor o dinero A las 8pm 10 streamers o 10 chicas que se supone que se dedican al stream Van a... ¿Cómo se llama? Sabrá Dios cuál es la p*** dinámica Pero ajá y voy a estar yo 10 streamers y yo No sé si me tengo que quedar con una o la tengo que adoptar o qué pedo Gente, si yo no quiero salir con esa muchacha no tengo que salir, ¿verdad? Pues cojan el dinero de una vez Pásenle el clip a las niñas No tengo que salir con ellas Ah, entiendan que es show, gente Todo esto es completamente show Se enamora, ¿no? A la p*** Él se casa, él mariana Gente, embarace a alguien No, no, no Ay, ay Ay, Dios mío Ojalá sean muchachas con... ¿Cómo se llama? Con economía para que me mantengan, güey Me hace falta algo así No, este es mi color ¿Qué coño vamos a hacer el día de hoy? Básicamente todas las participantes ya escogieron entre amor o dinero Pero nadie de aquí sabe la respuesta Ni siquiera yo En este caso el moderador nos va a estar diciendo Qué decisión tomó cada participante Pero cuando esta sea eliminada Pero yo las tengo que eliminar Yo soy el único que las puede eliminar O sea... A ver, varias dinámicas para eliminarlas Habrá varias, habrá varias Perfecto Ok Pues metámoslas ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Tengo 24 años Soy Leo Soy Casa Reven Cloud Streamer de éxito Vivo en Monterrey ¿Hay alguien de aquí que sea de Monterrey? Uy, dos Bueno, descartamos las demás, ¿no? Bueno Me gusta mucho ¿Cómo se llama? Pasármela bien Y cositas así Me gustan los perros Pasármela feo Mientras más culero me la esté pasando mejor ¡Mamá! ¡Pedejo cirujo muy bueno ligando! Es más que suficiente del Mariana Es más que suficiente del Mariana con esta ocasión Así que ahora sí empezamos con las concursantes Ahora sí Acuarela Me gustan los michis Los chetos dormir Me gustan mucho Caifanes Y me gusta mucho el Mariana ¡Ah! ¡Ah! Ella está bien Ella está bien La podemos decidir ¡Pero que hable toda! Ok, ok ¡Gataxi! Bueno, pues yo soy gata Soy española De Barcelona Me encanta la música También me encanta la fotografía Soy fotógrafa gastronómica ¿Eres fotógrafa gastronómica? Porque así saco fotos Y luego me como la comida ¡Guau! O sea, tú vas a un McDonald's Y dices Deme su hamburguesa más bonita No, yo luego amplío La hamburguesa Para que se vea más grande Ah, ok, ok Sí, sí he visto Lo mismo con los pitos Pero no ¿Qué dijo esa señorita? ¡Dijo! Hola Bueno, sí, soy Katu Tengo 21 años Soy tiktoker De hace un buen rato ¡Sáquenla! Bueno, siguiente ¡Lizy! Te toca Hola, soy Lizy Tengo 19 años Soy modelo Empresaria Tengo mi marca de ropa Intento de streamer Soy de Monterrey Soy Libra Vengo aquí a conquistar al Mariana Melisina ¿Cómo estás, amiga? Soy Melisina Soy de Reinoza, Tamaulipas Tata, Tamaulipas Me gradué de Administración de Empresas y Financias Soy licenciada Soy streamer Y pues nada Mari, ahora sí Mucho gusto Soy Mari Soy de Colombia Pero tengo planeado Mudarme a México En los próximos dos meses Y como dato curioso Tengo el A1 de alemán ¿Podrías decir Hola, Mariana Me gustas mucho en alemán? Hallo, Mariana Ich liebe dich Eso te amo Eso te amo No sé cómo decir me gustas Solamente sé cómo decir te amo Ya le digo Me amo Se abrió la camisa Se abrió la camisa Increíble Ahora Hola, soy Miau Tengo 24 años Vivo Barcelona Lo que más me gusta es dibujar Y los cuadros de ahí atrás de ti son tus dibujos Estás en España, ¿no? ¿Qué hora es? Eh, las 3 de la mañana Si no escogieron los 2,000 dólares No sé qué están haciendo aquí, ¿eh? ¡Qué culero! ¡Qué culero! Ok, muy bien Perfecto Muchas gracias Miau Mermelada de Medusa Me llamo Jenny Me dicen Mermelada de Medusa Porque me gusta mucho Esponja Y yo estaba viendo que todos se ponían nombres raros Y yo también quería Y estaba viendo Esponja Y vi que estaba el capítulo de Mermelada de Medusa Entonces dije Ese es mi nombre Ese tiene que ser mi nombre Mictia Hola, soy Mictia Tengo 20 años Soy full streamer Ilustradora De hecho, traje una sorpresa para ti Pero más adelante lo mostraré ¿A poco me dibujaste? Me gustan los gatitos Los videojuegos Y... Berseries Mrs. Bonnie ¡Bonnie! ¡Bonnie! Yo soy Bonnie Tengo más de 20 años Vengo vestida como teletube por el Among Us Porque sé que les gusta jugar Among Us Así que yo vendría bien sas Si se ocupa Se necesita no rajarle al alcohol También no le rajo También te vengo manejando el inglés Soy licenciada en comercio exterior a la aduana Y también te vengo manejando lo que viene siendo un poco de japonesa ¡Hola! ¿Qué es el ciudad de México? ¿Qué es el ciudad de México? No, fue de norte Vivo en Tijuana Vivo en Tijuana Vivo en Tijuana, donde va la sea El Mariana tiene una decisión Ok, he tomado una decisión Pero quiero que sepan que nada es personal O sea, todas me cayeron muy bien Tienen lo suyo, ¿sabes? Pero te vi un poquito seria, gata ¿Yo? Sí No, porque estaba nerviosa Ya no sé qué decir ¡Madre menuda! Déjame otra ronda Que me libero un poco ¿Es la decisión final? ¿Sí o no? ¡La nueva vez pesca! Ven un ferrero Agarra un ferrero y vete Bueno Dios mío Amigas Gata, ecstasis Desafortunadamente eres la primera eliminada Es correcto Díganle qué había elegido Díganle ¿En serio? ¿Me habías elegido a mí? Pues claro Marca, ¿cómo continuamos? Hay de dos ¿Qué es? O que Mariana le haga una pregunta a cada una Y en base a la respuesta elimina otra persona O la otra es que hagamos una pregunta general Que escuche la respuesta general de cada una Decida en base a eso Yo preferiría esa por ahorita Yo creo que la de la persona Para que se vayan conociendo Por ejemplo ¿Cómo terminó su última relación? Su última relación Terminó porque lo estafé por accidente ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Sácala la verga! ¡Sácala la verga! ¡Ella eligió el dinero! ¡Sácala la verga! ¡Mictia! ¿Tú tú re? Básicamente él era muy caro en tu viento No se quería cuidar Y me tenía súper ansiosa a mí Y no quería terminar con la relación Y bueno Aparte luego descubrí que me quería engañar ¡Mermelada! Muy bien ¡Mermelada! El vato me estaba engañando con su ex Y una vez vi que en su celular estaba hablando con ella Y cuando le quité el celular La chava le dijo Oye, tenemos que hablar porque creo que estoy embarazada ¡No! Y... ¡A la verga! ¡Mictia! Turno Básicamente vine de viaje Estuve a 40 grados de fiebre Y a la semana decidió dejar por WhatsApp Diciendo que no era yo Era él Ahora vamos a la que sigue ¡Mari! Descubrí que mi ex Hacía videollamadas con su ex Y se mandaban fotos Y durante un tiempo Tratamos de que la relación siguiera funcionando Pero al final nunca pude perdonarlo Y terminamos en buenos términos Está bien, Mari O sea, queremos drama Pero está bien ¡Mictia! ¡Tu turno! Bueno, pues me obligó a jugar LOL Este... ¡No! Es cierto, no es cierto Se te pasó de verga Es que sí, ¿cómo? No todos los conversamos así, te lo juro Pues simplemente como que no coincidíamos Si no la estás pasando bien No estás haciendo algo chido Pues ¿para qué estás, no? Ahora sí, Lizy Hola, pues yo nunca he tenido novio Porque siento que no ha llegado el indicado Pero soy muy detallista ¿Cómo sabes que eres detallista si no has tenido novio? A mis amigas en Valentine's les envié rosa ¿Jamás has besado a alguien, Lizy? No ¿Cuántos años tienes, Lizy? Perdón 19 El chat está Sí soy, sí soy, sí soy Catuta, te toca Porque fui a un acuario ¿Quién era tu novio? ¿Un tiburón? Es que yo le había regalado un pez, Betta Y una vez fui a un acuario con unos amigos Bueno, con un amigo Y me dijo que porque había ido un acuario Con otra persona Que no era él Y que los peces eran lo nuestro Y lo terminé Así que me hice Si no hubiera cuamar Cuamar Me respetó a los peces Este cabrón quería cortar contigo Y se inventó esas cosas Acuarena, ahora sí Al principio amor y felicidad Pero después nos quedamos en universidades diferentes Duramos como dos años y medio Y después me dijo así de la nada Que deberíamos darnos un tiempo Y pues yo estaba así como de ¿Pero qué hice? Y nunca me dijo Como una semana después Subió una foto con una chica Y le puso en el pie de la foto Te amo Entonces Después como que intentamos volver Pero pues sin la confianza Ya no era lo mismo Claro, porque cuando una relación se pierde La confianza se pierde todo Así que tú Que ya no le tienes confianza a tu pareja Déjalo en este momento Muchas gracias Buenas noches No mames No, espérate No todas las relaciones son iguales Muy bien Mariana Mariana Ok, antes de tomar una decisión Yo también he traído un budget Y no el muchacho que transmite Sino ¿El dinero? ¿El dinero para ofrecer? Así es Si alguna de ustedes Antes de que yo rechace a alguien Se quiere salir ahorita en este momento Yo le ofrezco 500 dólares ¿Hay alguna que gustaría tomarle la palabra Al Mariana Alza en la mano, por favor Uy Ok ¿Puedo yo? Muy bien ¿Puedo agarrar yo los 500? ¿Yo me puedo salir por 500 dólares? Yo creo que la segunda eliminada No es nada de ti Pero no me gustaría Ir a un acuario contigo Y que de repente Se termine ahí todo Lo lamento Cantuta Te hubieras agarrado los 500 dólares Cantuta Sí, no mames Yo venía Sí, sí Sí, sí ¿Venías por qué? ¿Por el amor? No No mames No mames Para llevar al amor ¿Algún mensaje final que quieras dar, Cato? No, me gusta estar aquí Yo los quiero mucho Ojalá encuentres el amor O te cambien por dinero a Mariana también En este momento, chicas Traigan algo de su habitación Que le regalarían a él, Mariana Bueno, yo le regalaría Este disco de Caifanes Que es como que Porque me gusta mucho la música Y creo que las canciones de Caifanes Son muy buenas Muy bien Yo le regalaría flores No encontré flores Pero pues Una maceta, ¿no? Te va horrible Es broma, es broma Muy bien, Melisina Ahora, ¿qué le regalarías? Ok, ok Le regalaría este Hola Un casco Un casco de Leiter Man ¿Pero por qué le regalarías? Pues porque es de Marvel Y porque las películas Están muy chingonas Pero espérate, espérate Mariana, ¿te gusta Marvel? Casi no Vamos a rechazarla Bueno, muy bien Perfecto, Melisina Pues tu caja vacía Un ajolote renacentista Yo misma lo pinqué Y te haría un montón de cuadros Así, Mariana ¿Y me podrías dibujar a mí De repente? Así como si fuese algo Sí De hecho, te tengo un regalo Pero estaba pensando En dártelo después Es una estrategia Para quedarse más Oye, Mari ¿Pero y si no hay después? ¿Y si después de esto Te rechazamos? ¿Te gustaría ver el regalo De una vez? No, no, no No se puede No, no, no Por ahora sería solamente El don ajolote De verdad No me ha dado tiempo A pensar en qué coger Y lo que he cogido No hace falta Que me lo reprochéis No es personal, ¿vale? Pero supongo que es todo Ok Una cadena de tímites Una cadena de tímites Wow Es cadena sexual Yo no digo ¿Quién se la tiene que poner? Soy open mind La verdad O sea, no pasa nada Muy bien Mermelada de medusa Mermelada, tu turno Probablemente te saque de onda Pero mi personaje favorito De todo el mundo Es el Rayo McQueen Está en mi segundo lugar Porque tú estás en el primero Entonces te lo daría Para que tú lo tengas Es que no me gustaría Que de repente me dijeras A ver, hazle cachao Hazle cachao O cosillas así, ¿sabes? Hazle cachao A mí no me gustaría Hazle cachao No Mixtia Ay Te traje este cartel Contra este Snorlax ¿Quieres ser mi novio De tilín basado? Vaya, obligando de nada Bonnie, ¿qué le regalarías A el Mariana? Primero que nada Con la bolsita Esta me la dio mi mami Así que tiene mucho cariño Que es para ti Y dentro Una cajita de regalos Dentro Una camarita De esas viejitas Para que podamos Tomar muchas fotos Y tener un montón de recuerdos Toma una foto Toma una foto Toma una foto Ahí está Se tomó Bien Mariana ¿Cuál fue el detalle Que menos te gustó? El de la cámara No, no es cierto No es cierto Mariana, ¿qué decides? Todo estuviera muy bonito Pero definitivamente No tanto por el regalo Bueno No, no Creo que es peor No, no Este Mr. Bonnie Señor Mariana La señorita Bonnie Eligió dinero ¡No sabía! ¡No sabía, Bonnie! Soy pobre No le puedes Si alguien que no coma En un punto Estabas en tu derecho Ofrecí 500 dólares En su momento Y no los aceptaste Yo creo que estamos En un buen momento Para que le puedas hacer Una pregunta A cada una Para conocerla Empezamos desde Mictia Desde Mictia Ustedes también Pueden preguntarle algo A Mariana Oigan, esto sería Una pareja muy peculiar Mictia mide esto Y mariana Sí, sí, sí Me llega el pezón No me tengo que agachar Yo que Mictia me llega el pezón Y yo le llevo el pezón A Mariana Es como Y es como Tranquila ¿Qué te pasa? Yo mi pajarito No se lo voy a entregar A nadie Y no quedamos en eso Cuéntame, Mariana Tienes algo que preguntar ¿Por qué te inscribiste? Quería participar Y después me enteré Que eras tú Y bueno Eso Más que nada Te traje un regalito No sé si lo puedes ver En general Ah, dibujaste esto Mictia Soy yo Sí, son tres versiones De ti La versión Femboy El Peaky Blinders Y él La foto prohibida ¿Eres fan mío, Mictia? No, realmente no Pero sé que esas han sido Algunas de tus etapas Ok Guau Me gustan Ya van dos dibujos de mierda ¿Qué haces, Mictia? Nomás digo Ha terminado la conversación con Mictia Es tu turno ¿Eres celosa? Sí, lo era Pero fui a terapia Ok Esa es una ventaja Que fui ya a terapia Estoy curada No, eso no se cura La verga Siguiente persona Miau Necesito saber Si prefieres los perros O los gatos Yo sé que tú prefieres los gatos Así que voy a llevar la contraria Prefiero los perros ¿Por qué me tiene que llevar la contraria? No, es broma Pero ¿Vendrías a México? Bueno, de hecho Quería irme a vivir a México ¿Y luego? ¿Por qué no te viniste a vivir a México? Pregunta más importante ¿Veniste a los SESLA? Ajá Pero con dos mil dólares Tal vez a lo mejor pudiera venir ¿No? Por supuesto Déjamelo anoto aquí Mari, te toca ¿Te puedo mostrar el dibujo que te hice? Claro Adelante Espero que te guste Qué bien Es robado Yo lo visto En Twitter, ¿no? En Twitter ahí abajo Chex Chex oficial ¿Tienes algo que te apasione mucho? Creo que es streamear Es lo que más me gusta ¿Y vives de ello? Sí, vivo de ello Ahora sí, me lesina Me lesina, me lesina Qué buen outfit ¿Qué quiere decir? Se te ve bien Gracias, tú igual No alcanzo a ver qué es Es como de Buchona o Nichan Mira Ah, ok Es así, pero Es como dos mezclas ¿Te gusta toda esa clase de cosas de Buchon? No, o sea, lo norteño sí me gusta Pero no así de Buchona, ¿no? Pero sí escuchas Jenny Rivera y esas cosas, ¿no? No, 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 no Yo escucho de Quechalino Valentín Elizalde Me gusta mucho Valentín Elizalde ¿A ti qué música te gusta? De todo Yo de todo A mí me encanta de todo Sí, a mí igual A mí igual De todo, de todo Ya no sé qué preguntarle, chicos Auxilio Eh, Lizzy Continúa Pues primero que nada ¿Cuándo salimos? Tienes que ganar primero No saldría así Nada más por salir Pues es que me da mucho que pensar, Lizzy Que nunca te hayas decidido por alguien A los 19 años ¿Será que nos estás ocultando algo? Simplemente he estado enfocada en En mí ¿Y por qué ahora no te vas a enfocar en ti? Si no ahora te quieres enfocar en estar con alguien más O sea, también Pero siento que no ha llegado el indicado ¿Te amas? ¿A ti misma? Sí Qué linda pregunta Te quiero mucho, Mariana Pues sí Pues es que qué le voy a preguntar Ya no sé qué decirle Vale, perfecto Acuarela Hola, yo estoy muy nerviosa Así que no te voy a preguntar nada Porque me siento como si fuera a exponer Así que pregúntame primero tú Aparte de Caifanes ¿Te gusta maná? Sí, sí me gusta ¿Enanitos verdes también te gusta? Sí Y yo estoy aquí ¡Borracho y loco! Ok, siento que podríamos agarrar una buena peda, ¿no? ¿Sabes? Cantar y esas pentecadas A mí me gusta mucho ir por la carretera ahí cantando Borracho Borracho A 160 No creo que sea el mejor ejemplo, Mariana No, no voy borracho Borracho Ok ¿Y por qué te inscribiste? Porque estoy enamorada de ti Y ya solamente por eso ¿Pero cómo sabes que estás enamorada de mí Y no simplemente...? Es que eres como mi amor platónico ¿Y los amores platónicos se quedan así para siempre? Usted ha escuchado a estas señoritas Hablado con ellas durante un minuto Y ahora tiene que tomar la decisión ¿De quién de estas chicas se larga? Ah, Melisina, ¿no? ¿Cómo se llama así? Yo la verdad estoy de acuerdo contigo Porque en algún momento hasta nos dijiste Aparte, me diste un casco de Iron Man No mames Melisina, ¿qué escogió, Barca? Melisina eligió el dinero Quiero que sepas Te hubiera compartido el premio Te hubiera compartido el premio No pasa nada ¡Eh! ¡Sácalo de esta madre! ¡No, no, no, no! ¡No ocupo los dos mil dólares! ¡Estoy bien! ¡Vete! ¡Eh! ¡Mentirosa! ¡Me ilusiona nada más! En fin, mujeres ¿Ya vieron quiénes a lo mejor para ustedes están mintiendo? ¿Quién no le conviene a su Mariana? Porque ustedes van a sacar a una de ustedes Mariana, aquí tú no aportas nada Tú vas a ver el caos ¡Qué padre! Por las chicas que se tienen que agarrar entre ellas Seis chicas bonitas Se pelearon por mí tal cual ¡Qué fuerte! Increíble Eso o también están cumpliendo por dos mil dólares Oh, seis chicas bonitas que querían dos mil bolas Se están peleando Enseñen por favor el nombre en pantalla Una Dos Dos Y Tres Todas merecen seguir No, eso no se vale Eso no se vale Yo creo que la que no Y la Miltia vota por ella A ver, tenemos Mermelada de Medusa Tenemos dos Una Lizzie Una Una Mariblock Una Miauflesca Hay un empate Pero yo digo que alguien no sigue las reglas Yo también Se sancionada por lo mismo Tranquila, Miauf Que tú fuiste eliminada Pero te puedes llevar a alguien más contigo Arrastra a alguien al infierno contigo Pues Mermelada Que tiene dos puntos también Ok Perfecto ¿Pero qué pasa ahora, señor Barca Gamer? Pues ahora tú, Mariana Puedes salvar a una de las dos Rescata una ahora Entre Mermelada y Meao Yo creo que salvo a Mermelada Sí Salvo a Mermelada A la vez Ok Entendible Mariana La señorita había elegido a ella Es que como no lo pensé Primer mundo A ellos no les importa el dinero Puta madre No mames Pues no sé si la quieres decir o la digo yo Básicamente que explicaran Que nos contaran Acerca de un mal hábito que tengan Una maña No sé cómo le digan ustedes Pero sí Me gusta el sabor del jabón El jabón roma Y me gusta masticar O sea ¿Comes el jabón? No me lo como porque me hace daño Pero Claro Me gusta como sabe Ok, yo tengo que confesar Que antes yo lo hacía con el jabón C Hasta que luego me dijeron que era Ah, bueno Pues era tóxico ¿Te imaginas que mintió y ahora quedaste como un pendejo? No, pero yo sí lo hacía con el jabón C Listo, Lissi Mi defecto es que paso mucho tiempo en redes sociales O sea, sí, paso tiempo excesivo Y en el deporte A veces tomo mucho tiempo más de lo necesario Y pues yo creo que ya ¡Marín! ¡Muy bien, Marín! Muevo mucho la pierna ¿De las filas así siempre con la piernita? ¡Sí! Me pone muy nerviosa La mierda de a mí Bueno, pues mis defectos Y el más grande Yo creo que es que No me callo cuando estoy viendo una película Imagínate, na mame Yo queriendo ver Chue, güey Hablando toda la película A ver, ahora sí Última, mixtia Soy distraída Me distraigo fácil Y eso hace que varíen mucho las conversaciones Y también soy olvidadiza Mariana Has escuchado cada defecto de cada chica ¿Cuál defecto tú dices? Yo con esto no puedo lidiar Imagínate que voy a entrar a la ducha Y de repente hay alguien comiéndose un jabón El pinche hace así con el hace, güey ¿Qué estás haciendo, amor? Y chingándose, ¿no? No, es broma Mermelada no es que tenga algo en contra tuya En el cine no era O sea, eran las películas en contra Si ya me querías eliminar Nada más dilo Señoras y señores Mermelada eligió Amor Mermelada la amiga Está bien, está bien Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Gracias por venir Oye, es bien incómodo Cuando alguien va por amor Ya sé Cojan el dinero Una última oferta ¿Alguna de ustedes quiere... No, espérenme Todavía no termino La conversación Eso no más Eso también Soy muy prepotente Y le empiezo a pegar a las personas ¿Viste? Ya ¿Alguna de ustedes quiere mil dólares? E irse ahorita mismo con mil dólares y ya está Puede que ganen o puede que no Recuerden que soy complicado como quiera Y cago tres veces al día Tengo miopía y astigmatismo ¿Alguna trae esta capacidad? Nadie la va a tomar Nadie va a tomar mil dólares Pues ninguna Ninguna quiere Ninguna, todos se quedaron Mil dólares Yo los hubiera aceptado Ahora las cuatro van a decir Un secreto, una verdad suya Así que no sabemos nada Y una mentira Y Mariana tendrá que hacer un salto de fe Para ver cuál es cierto Y cuál es no Dale mi tía Adopté temporalmente un murciélago Y me besé con un profesor Verga, si le creo capaz de las dos cosas Verga, no mames Yo también, wey No sé por qué Mari, te toca Sobreviví a una caída de un tercer piso Y soy hija única Ah, hubiese estado mamalón, men Que si hubiese caído de un tercer piso Imagínate qué mamalón, perro Yo creo que puede ser cierto ¿Tú crees? Yo también Yo también creo que es cierto Lizy Casi me muero por comer canela O me encantan los búhos Acuarela Soy alérgica a las flores Y escucho música como de viejitos Y ya tengo que echarse cara a una A la chingada Por eso les decía Yo siento que sacaría a Acuarela Creo que no estás aquí por el dinero Pero No sé Barca Gamer Revelanos qué hombre Acuarela efectivamente el hijo de la madre Ok Algo que contarnos Acuarela, alguna despedida hacia el Mariana Dialgo acuarela No sé si es que nunca me habían bateado Y siento raro Es que no estoy bateando No estoy bateando Eliminar es lo mismo Bueno, pues bienvenido Es la primera vez Bienvenida al mundo de los hombres Bienvenida a tu madre Muchas gracias por participar, Acuarela ¿Por qué no dicen Cada quien trae datos del Mariana? A ver qué tanto lo conocen Pues que es muy alto Mide como 1.90 Tengo entendido ¿Tú cuánto mides? Es de Tamaulipas Y su perrito se llama Tilín Ok, vamos con Mari Pues sé que te gustan mucho los disfraces La red que te impulsó bastante Fue TikTok Y que eres bastante atento y amable Miki Que sé que te gusta Warzone Podemos jugarlo, eh También sé que te gusta Kevin Carl Y que antes vivías en el mismo cuarto con tu hermano Entonces, con los datos que te han lanzado Dándote una idea de lo que cada chica te conoce ¿Quién de estas tres chicas no será finalista para encontrar el amor contigo el día de hoy? ¿Puedo pedir un consejo? Sí Claro ¿En la sala de abajo? Dale Vamos Gracias Ahorita venimos, chicas Me gustaría un consejo del Dead porque es el más viejo ¿A quién deberías de eliminar? De ninguna He notado como deshonestidad Como que a huevo quieren los dos mil barros, ¿sabes? Pues sí, pero no puedo ser Alex Marín, ¿sabes? No me puedo quedar las tres Dale Yo te diría algún nombre, Mariana Pero yo no quiero influir en tu decisión Pero yo No, yo tampoco Mariana Yo no quiero Una persona que creo que está menos interesada que las otras dos Y creo que tú eres un chico listo que puede saber cuál es esa persona Haré lo mejor de mí, muchachos Haré lo mejor de mí Muy bien, vamos para arriba Dale, vamos La que me gustaría sacar en esta etapa es a Mari Bloch Ingatumadre Barca, 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 por favor Pues querido Mariana Mari había escogido la moto Algo que quieras decir, algo que quieras decir Fue muy lindo haber estado acá Muchas gracias por la invitación Y que me ahogo en un mar de lágrimas Ingatumadre ¿Es una canción tuya, Mariana? Era de no El pendejo El pendejo No quedaron que me iban a hacer eso, güey Creo que es momento de que compartas esta información antes de comenzar la final A todos nos va a poner mucho más tensos de lo que ya estamos El Mariana Por alguna perra razón Tienes la muy mala suerte De que una de estas chicas quiere el dinero Y la otra quiere el amor Pensé que había descartado bien A la persona que está por ahí Quiero que me mires a los ojos Voy a intentar voltear a ver a la cámara también Te he llevado hasta el final Pensando en lo que dice mi corazón Y pensaba pasarte mi WhatsApp Pero no te fuiste con los mil dólares Eres una ambiciosa Y eres más que mil dólares Qué fuerte, eh Yo creo que estaría bien que si quieren decir algo también ya se pueden desmotear De hecho, en la última ronda podría ser que digan por qué no deberían escoger a la una De hecho, desmoteíse Por qué no deberían eliminarlas, ¿no? Quiero que primero lees, Lizy ¿A poco sí, Mictia, eh? Porque estás planeando todo el desmadre, ¿no? Mira, voy a decir lo siguiente Uno, Lizy está empezando en el mundo del stream No tiene ni siquiera la silla No se dedica a streamear Eso es todo lo que va a decir Si necesita el dinero para empezar, puede ser Lizy Tírala, Lizy, regresas Yo no necesito el dinero Porque ya me mantengo yo sola Entonces no necesitaría ingreso para lo de Twitch Es como más un hobby Yo quiero que cada una proponga Cuál sería su cita perfecta con él Para que él pueda decir, pues, cuál le gustaría más De cita ideal, pues, ir por unos tacos O a cenar, no sé En Metropolitán o algo aquí cerquita Metropolitán, ¿eh? Por unos tacos en Metropolitán Ok Mictia, tu turno Bueno, mi cita ideal realmente sería en un arcade Que son estos lugares donde hay maquinitas y cosas Porque hay un montón de cosas que hacer Y es como más dinámico Osvaldo y Mariana, ¿quieres tomar una decisión? ¿O quieres hablar abajo? Muchachos, necesito un poco más de tiempo Necesito algo que digan Vamos a hablarlo abajo Jamás te he pedido más de que me metieras a un torneo o al desafío Pero ahora te pido de amigo a amigo, de compa a compa Que me ayudes Es que yo he jugado a mongos con Mickey, güey Es buena mintiendo Yo también estaba por decirte ese mismo consejo Pero, pero Puede que no, o sea, igual Y por otro lado, Lizzy Lizzy no la conozco Pero a ti en la llamada se ve muy honesta Es que, ¿sabes qué? A Lizzy también le noto como una lagrimita Como que quiere llorar porque está mintiendo Y no se guarda la mentira Mira, también podrías aplicar la opción Que le llames a algún amigo o amiga Y que te dé un consejo Oye, Mien, eres mi comodín Mira, yo solamente voy a decir algo Y sin hate Pero Mickey está en todos los eventos de amor Y ya La mendiga empezó a hacer un dibujo No logro descifrar quién va por dinero realmente No sé a quién podrías elegir Lo que diga mi corazón Sí, sí, sí Tienes que ser más inteligente Mi queridísimo Osvaldito Es momento de que escojas padrino ¿Tengo que decir a quién elimino o quién crees? ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es un gran amor? No, no Esas palabras no las digas, Juan Gran amor no ¿Quién gana? Y ya está ¿Quién ganó el premio? Chingón ¿Quién es la nueva patrona? No, no No, no No, pendejo, no Oye, en comentarios imprudentes de Roberto Quiero intentar y quiero pensar Que Lizy no vienes por el dinero Lizy es la ganadora de amor o dinero Sabiendo Mariana Mariana Déjame decirte que la persona que venía por amor aquí Era mi tía Pero También Lizy Efectivamente Mariana Ambas personas venían por amor Gracias, eh Qué buena fe Mariana Qué buena fe Dijimos que había una impostora Pero o sea Como que se los dijimos en serio Pero no sabíamos que no era en serio Sí, o sea El moderador de Marca es un p*** Básicamente El moderador de Marca es la que usó Y nos dijo que una de las cosas Venías por dinero Y no es cierto Pero la ganadora es Lizy Están desviando el tema Manden por no 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 Madre Verga Qué chingas a tu p*** Madre Dice Como quiera estás enano Como quiera estás enano Chau Chau